El proyecto del equipo de gobierno de soterramiento de 300 metros de la avenida del Castillo para dinamizar turísticamente el entorno y ganar espacio para la ciudadanía ha suscitado preocupación entre varios colectivos de vecinos que critican y se manifiestan abiertamente en contra del mismo. Por ello han organizado una charla informativa en el Museo de la Radio que ha corrido a cargo del profesor del Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León Carlos Emilio Relea Fernández para analizar los pros y contras y resolver las dudas que siempre surgen con estas iniciativas de peatonalización. Con el paso del tiempo se ve que no son tan malas, sino que todo lo contrario, sino que favorecen. No significa que el vehículo esté prohibido, que tenga el prohibido de acceso, porque lo que se está haciendo ahora o lo que se está promoviendo son las calles de convivencia, pero lo que sí es fomentar un tráfico más racional y sobre todo devolver el uso social que tenían esas calles como lugares de encuentro a las ciudades. El profesor ha recordado que el proyecto de soterramiento que ahora se debate ya estuvo en boga a finales de los 90 y principios del 2000 y que los problemas que generaba hace 25 años no se han resuelto. Intentarlo hacerlo por cuestiones políticas puede estar bien cara a la galería, pero desde el punto de vista social, como veremos, desde el punto de vista incluso de la propia habitabilidad, de la zona, de la propia comunicación viaria que tiene, genera muchos más problemas de los que puede solventar. Problemas que en este caso podrían afectar al barrio de San Andrés. El barrio de San Andrés en los años 80 era un barrio degradado, que tenía poca población, pero esa realidad que se vivía en esos años es completamente distinta a otra. Y es más, hay un equipamiento, que es el Hospital de la Reina, donde acude mucha gente, que claro, obviamente ahí mucha gente se tiene que desplazar en el coche. Estas circunstancias a las que alude el profesor son las que están generando muchas dudas entre los miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y la Asociación Laquiana. Porque seguimos teniendo tráfico, seguimos teniendo movimiento de vehículos, contaminación y demás, o sea, no solucionamos nada. Respecto al transporte de mercancías de los hosteleros y demás, la solución ya está, la solución entra por el casco antiguo, se han tomado unas zonas de descarga, carga y descarga, por lo cual no existe ningún tipo de problema. Estos colectivos afirman, además, no entender el secretismo del ayuntamiento y la falta de información que hay sobre este tema, siendo que desde el equipo de gobierno se afirma tener tres alternativas para recuperar la explanada de Moclín frente al castillo. Este secretismo de una obra tan importante y con tanta repercusión ahora mismo que no den una claridad total. Nosotros aquí, desde la Asociación, lo que intentamos transmitir es claridad, un poco justificar su plan de campaña que tenía en este caso, sin tener respeto a la ciudadanía y a la oposición general de la ciudadanía. Con nosotros, eso es algo que quiero matizar, no se ha puesto en contacto nadie. Por otro lado, Carlos Emilio Relea reconoce que este tipo de decisiones políticas que afectan directamente a los vecinos no son siempre fáciles, si se quiere tener una visión de ciudad a largo plazo. Es cierto que en algunos casos hay que tener mucha valentía para acoger y ir en contra de lo mejor de la opinión pública sabiendo que lo que vas a hacer, como pondremos el ejemplo del puente de García Ojeda, cuando se realizó, hay que tener visión a largo plazo, visión futura y una imagen de lo que queremos como ciudad, no ahora, sino dentro de unos cuantos años. Sin conocer todavía las alternativas del ayuntamiento, Relea plantea que la propuesta más adecuada sería el desarrollo de la Ronda Sur porque descongestionaría de tráfico la zona de San Andrés. Desde mi punto de vista, no en todo su recorrido, porque hay una parte importante de esa Ronda Sur que atravesaría, por ejemplo, las vegas de Saldaña, que es una zona de alto valor agrológico, no son zonas de huerta, ya perdimos las huertas del Sacramento en los años 70 y yo preferiría no tocarla, pero bueno, sí se podría hacer una Ronda Sur hasta el puente Mascarón, hasta el puente del río Bueza y de ahí retomar lo que es el puente sobre el ferrocarril y volver a salir a la calle del Castillo. Los vecinos argumentan que ahora no es el momento para un proyecto de estas características y que los recursos se podrían destinar a rehabilitar otras zonas como puede ser el Rañadero. Vemos cómo se tapa enferrada y creemos que no es de sentido común el que estén intentando hacer algún tipo de inversión en algo que entendemos desde la ciudadanía, que no es el momento y no es adecuado para nada cuando Europa nos está diciendo que el tráfico tiene que salir fuera de la ciudad. Tenemos lo que estábamos hablando hace un momento, el deterioro significativo del Rañadero, cada día están pasando más cosas debido al clima, pero las casas están cayendo y tenemos un poco más abajo, en el Ponte de los Faraones, una obra que lleva parada meses y lo cual hace que los vecinos tengan que salir por la carretera y demás. El debate sobre el soterramiento de la avenida del Castillo está abierto. A la espera del informe técnico del proyecto y de sus posibles alternativas, los vecinos ya están recogiendo firmas para mostrar su disconformidad con el mismo. Sin contar con las online, de momento ya tienen 2.800 en papel.